En Transitaro, el Comité de Autodefensas devolvió a sus legítimos propietarios 265 hectáreas que corresponden a 25 huertas aguacateras, de las que habían sido despojados desde hace varios años por el crimen organizado. Los 25 propietarios dijeron que esperan que este acto representa el inicio de una nueva etapa de paz para Michoacán. Comprar dulces tradicionales como los clásicos ates morelianos será un lujo en este 2014, pues su precio aumentará debido a la ampliación de impuesto especial sobre producción y servicios, reconoció la contadora de la fábrica de dulces La Estrella, empresa pionera en el sector que cumplirá 80 años en el mercado. El rector de la Universidad Michoacana es a Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, hizo un llamado a unificar esfuerzos en aras de la legalidad y el Estado de Derecho para contribuir a que se logre la tranquilidad que necesita Michoacán, al ser cuestionado sobre la toma de edificio de rectoría por parte del Sindicato de Empleados de la Universidad. Al anunciar el Foro Nacional sobre la Problemática Urbana a desarrollarse el próximo 28 de febrero, autoridades ambientales reconocieron que la expansión territorial es la principal problemática en materia de medio ambiente que enfrentan 20 ciudades michoacanas. Marcela González Álvarez, quien esta mañana fue designada como la nueva jefa del Departamento de Guarderías del IMSS en Michoacán, indicó que su principal reto es que los niños inscritos en los 38 centros de atención infantil del Seguro Social en la entidad estén bien alimentados y educados, además de implementar acciones para disminuir accidentes en las instalaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que tiene un espacio para 200 niños en las 38 guarderías para las madres derechohabientes que operan en el estado. Marcela González Álvarez, nueva titular del Departamento de Guarderías, informó que tiene una capacidad instalada de 6.425 espacios para atender a las madres usuarias y hay 6.283 niños inscritos, por lo que quedan poco más de 200 lugares disponibles. En el marco de su 50 aniversario, el Hospital Infantil Eva Zámano de López Mateo de Morelia anunció que del 24 al 22 de enero se llevará a cabo las 32 Jornadas Médicas de Residentes y Ex-Residentes dirigidas a estudiantes y médicos, en las cuales se abordarán diversos temas sobre pediatría.